No aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si con culpable aquí Eres de tú Que pase el pleno que hicieron la primera vez Cuando los de sus sueños en el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo que decir si Fuiste tú La luz de unión del barrio sale que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Si con culpable aquí Fuiste tú Que pase el pleno que hicieron la primera vez Cuando los de sus sueños en el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir